Detrás del uniforme, en ambulancia o en patrulla Alguien arriesga su vida para rescatar la tuya Detrás de ese camión, detrás de esa sirena Va gente dispuesta a salvar vidas ajenas El día está soleado, tal vez está lloviendo Una llamada entra y ayuda están pidiendo Estando libre o en servicio para ayudar yo no lo pienso Salgo en el auxilio aunque el tiempo sea extenso Pero me entristece, cierta rebeldía Agreden a Cruz Roja, bomberos, policías Será que hoy es pecado salir a salvar vidas Antes de señalarnos, tú te arriesgarías Va a sentarte en la mesa, listo para comer Pero tengas que...